Carina, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo desde la blanca ciudad de Arequipa, así es información en vivo. Nosotros estamos ubicados en el distrito de La Joya, que es el distrito por donde está la Panamericana Sur, altura del kilómetro cuarenta y ocho. Hemos llegado hasta el distrito en sí, recordando de que el día de ayer se dio un enfrentamiento en el sector del Triunfo, aquí en La Joya, donde los manifestantes atacaron la comisaría, luego de que haya un altercado entre los efectivos de la policía y una mujer que estaba en la vía queriendo bloquear, la sacaron, según indican a empujones por parte de los manifestantes y esto acaloró las acciones, ¿no? Lo que llevó a que haya este enfrentamiento, posteriormente agarran de rehén a un efectivo de la policía que estaba de civil, de la unidad de servicios especiales. Habían también cinco intervenidos ante este hecho, se pidió el apoyo también de la iglesia, porque llamaban tanto a la policía como también parte de la población por las situaciones que se presentaba, y precisamente el párroco de la iglesia de San José de La Joya, José Caselli, tuvo que mediar y él fue la persona que hizo prácticamente sus oficios, el intercambio, ¿no? Entre el efectivo de la policía, los manifestantes lo entregan, a quien le habían arrociado incluso gasolina, porque estaba con todo el olor de gasolina, la ropa, a la policía y posteriormente los efectivos de la policía les entregan a estas personas intervenidas para que calme este conflicto entre ambas partes. Han habido 15 personas, los que han ingresado al centro de salud de La Joya, nosotros hemos estado minutos atrás en el centro de salud de La Joya, nos informaban que de estos 5 o 15 heridos, entre los que han sido llevados por inhalación de gases, personas también por heridas de bala y heridas de perdigones. A los de heridas de bala, que son 5, los ha trasladado Arequipa, en tanto los demás ya se les ha atendido y el mismo día ayer han sido dados de alta. No se ha querido dar mayor información, indicaban que solamente la carencia regional de salud iba y tenía la autorización para entregar mayor dato, mayor información sobre el estado de salud también de las personas quienes están con herida de bala. Hay que recordar que el padre, que hemos tenido también un diálogo con el párroco de San José de La Joya, que fue el mediador para que calme también este conflicto de ayer. Él ha estado antes, ya ha sido párroco de la provincia de Ilai, recordando que ahí se han presentado también conflictos por el proyecto minero Tía María, que la población del sector lo rechaza. Y también tuvo algunos oficios en la zona, o sea, no era desconocido estar entre este tipo de conflictos. El párroco José Caceli, que pide que haya calma, que retorne la paz, que no haya agresiones y exageraciones de una ni de otra parte. No sé si el llamado en general, que ha hecho cambia en el párroco. Richard, ¿y en este momento se sabe cuál es la situación de salud del policía que fue empapado de gasolina porque lo querían quemar? Le comento que son dos efectivos de la policía que han resultado heridos, ¿no? Uno, esta persona que fue agarrada como rehén, y otro efectivo también que por las piedras que lanzaron con el Guaracas también salió lastimado. No se sabe de ellos, no ha dado la policía mayor detalle, mayor información de estas personas. Estamos precisamente detrás de la información oficial, lógicamente, que pueda dar la policía en cuanto a estos dos efectivos que han sido derivados a Arequipa. No al honor y belgado, entendemos que debe estar en una clínica o en todo caso en el hospital de la policía, pero personal y el propio general de la policía no se han pronunciado sobre este tema. Muy bien, tenemos una declaración del sacerdote que me dio ayer para que liberen a este policía. Escuchemos. Sí, gracias a Dios se pudo participar haciendo la paz. Esa fue mi intervención de poder mediar entre lo que estaba pasando. Ambas partes pidieron ayuda. ¿Cuál ha sido su labor en ese sentido? Hacer que pueda haber confianza, porque nadie confiaba en nadie. Ayer, por decir, había unas personas retenidas, civiles, y a la vez había un policía detenido del otro lado. Entonces, para hacer el canje, pues nadie confiaba en nadie. Entonces, eso es lo que pasó. ¿Usted llega por propia voluntad o lo solicitan que vaya ahí a la zona? Sí, las autoridades de la zona comenzaron a comunicarse conmigo, empezando por el señor alcalde. Y luego me llamaron, uy, mucha gente me llamaron de la policía, de la Defensaría del Pueblo, de la región Arequipa, y creo que más gente ya no lo recuerdo, porque no sé sus teléfonos, sus nombres. ¿Y para que vaya en tu caso a mediar, digamos, como mediador diríamos? Sí, porque habían personas, como se puede decir, capturadas. Yo no soy una persona legal para hablar bien los términos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.